El Clásico se acerca y Tinedine Zidane ha querido recordar su último encuentro con el Barça en el Camp Nou. Nosotros íbamos ahí con el... Perdona, pero culo apretado. Perdón, con perdón. Pero ha dejado claro que su equipo lo va a dar todo. Pensamos nosotros en hacer el máximo para que después del partido no podamos decir, bueno, nos ha faltado eso, eso, no. Un Clásico contra un potente Barcelona más competitivo que nunca. Vamos a jugar contra un rival que de todas formas son campeones y los campeones siempre son buenos en los partidos grandes. Mientras tanto, Luis Enrique ha calificado de especial el Clásico del sábado contra el Real Madrid. Es un partido para nosotros especial porque es nuestro eterno rival, es un partido especial porque lo jugamos en el Camp Nou. Pero ha asegurado que no es un partido determinante. Llegamos a este Clásico con la posibilidad de que uno de los dos, en el caso de que ganara el Madrid, se pusiera a una distancia más que interesante. Pero en ningún caso considero, independientemente del resultado que se dé, determinante para el título de Liga. Sin embargo, el entrenador Blaugrana ha considerado de gran importancia ganar al Real Madrid porque supone vencer a un gran rival. Es importante ganar el Clásico por lo que significa ganarle a un rival directo, a uno de los rivales que aspira a lo mismo que nosotros. Pero pretender que por ganar el Clásico se acaben las críticas sería ser muy ingenuo y muy inocente. El Clásico se disputará mañana sábado en el Camp Nou a las cuatro y cuarto de la tarde.